...y vamos al ensayo que esto se va a poner bueno ¡Bueno maestro! Entonces contamos pues ¡Uno, dos, tres! 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 De una de las niñas que vamos al ensayo Porque no más que sabe Eres cumbia por lado De una de las niñas que vamos al ensayo Porque no más que sabe Eres cumbia por lado Entonces baila aquí ¡Que tiro a chiquillada! ¡Dejándose pa' allá! ¡Que tiro a chiquillada! ¡Dejándose pa' acá! ¡Y así terminará! ¡Vamos con profesor mío Que nada que aprendí Este es un nuevo estilo ¡Pakurruya dormido! ¡Con profesor mío! ¡Que nada que aprendí Este es un nuevo estilo ¡Pakurruya dormido! ¡Que esto se va a ir así! ¡De tiro a chiquillada! ¡Eres cumbia por lado! ¡De tiro a chiquillada! ¡Eres cumbia por lado! ¡Y así terminará! Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Oye, está sabroso Lo mejor Oye, está sabroso Oye Por favor Oye 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 Oye